¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Azurvival Evolved y nada gente, hoy vamos a recoger la recompensa del raído del otro día, vamos a ir a hacernos un lava golem en el cual me olvidé el velo y bueno, podéis imaginaros lo que pasó, ya lo veréis en el vídeo y además pues vamos a pillar algún artefacto y demás de los island para ir a hacer los bosses de allí, así que sin más os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Es verdad que no he mejorado mucho! ¿Puedo hacer el peraguar? Bueno, aquí parece que empieza a mejorar un poco alguna cosa Tres ¿Sabes lo que deberíamos de hacer? Repartirnos también un poco la crianza, eh Porque si vamos a criar todos los mismos O sea, todos lo mismo Al final, a la hora A la hora de defender Puedo poner el tel morado Puedo poner el tel morado Mientras que no hagas como el yo, si me matas mis dinos Me cago en la madre el lupario Que el otro día me mató tres estegos yo creo Y dije no Eso si No sé quién fue el tío Un colega de Toca Y no está con Toca en tribu Que asco de persona en realidad Porque bueno que lo cojas por hacer la broma tal y eso vale Se va a dar cuenta No porque encima de aquí estaba el bug de que si tiraba los glory coins al suelo se perdían No, de aquella se ya hace el tío No, de aquella se ya hace el tío No, de aquella se ya hace el tío No, tira Así es por favor Así por favor ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me he jugado con 10! Ya no le tiro más No, ya no le tiras más Lo que acaba de salir ¡Mi madre! No, si el Yoshi un día me tira 4 drops Otro me tira 5 y así No, yo te lo quiero hacer Es que eres una rata ¡Hostia! ¡Qué BP de Rock Drake más guapo! ¡Qué macagato! ¡Qué macagato! ¡Qué macagato! ¡Ah! ¿Y Yoshi? ¿Entonces qué? ¿Nos invitas a la boda? Cuando te cases allá por dentro de 60 años Con alguna Con alguna ciega y sorda Porque si no, pa' aguantate Ni nada, yo moriré solo Mal vale solo que me ha acompañado No, 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 no Estamos ahora mismo Oye, que cada vez hay más compis Trajiste una manada pa' cada de compis Vale Que los sentimos ocho Entonces los vetí hacia la tierra Ahí sí, eh, ajá Es la culpa de todo esto más que el Yoshi Hola, BP de Basilisco Tiene el metal Tiene Goku ¿Me conseguí llegar a un Nao Goku? Sí Y no me dijo nada el Rata ¿Sí lo dijo? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, este del disco No sé cuándo lo consiguió Bueno, pero básicamente yo cojo y sale Mira algo que tengo, toma Pues yo no me acuerdo a descuérdalo Ya viste que... Ya viste que... Ya viste que... Yo... Tengo bastante A ver, si quieres traerlo Pues lo dejo ahí pa' intercambiarlo O venderlo o lo que sea Bueno, mira, está 240 Creo que tenemos 285 Creo, eh, creo Tampoco me acuerdo muy bien A ver, ¿dónde está lo importante? Uy, 285, eh No está mal Mejor que lo que teníamos hasta ahora de BP Y... No vas hablando muy bien Pero la tienes puesta O la tienes colgada encima de... ¿Pero de qué? ¿Mayores que tú? Sí Espera la taquera ahora Que los aguante el pique, eh Y que dice, ¿tú qué es tan difícil? A mirar Almeida Tengo la viaje A ver No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.